Seguridad al Día Hola, bienvenidos a Seguridad al Día Al menos 100 uniformados del área de turismo culminaron sus estudios en lengua de señas colombiana con el propósito de brindar un mejor servicio de información y seguridad a los ciudadanos con discapacidades auditivas Como un compromiso de seguridad con los ciudadanos que tienen difícil acceso a las herramientas de información la Policía Nacional capacita uniformados del área de turismo en lengua de señas colombiana Es un curso que duró aproximadamente dos meses acá en la ciudad de Bogotá en la Federación Nacional de Sordos Ellos ya salen certificados como personas intérpretes en el lenguaje de señas Está conformado por cuatro niveles Entonces ya están haciendo la culminación para poder obtener la certificación Estos uniformados hacen presencia en diferentes puntos del país brindando información a los ciudadanos en condición de discapacidad no solo en temas turísticos, sino también en cualquier atención que requiera el ciudadano Y algo de resaltar es que ahora en Semana Santa que estuvimos apoyando con ellos donde tuvieron un fogueo con el personal de discapacitados de allá de la ciudad de Popayán pues fue algo muy satisfactorio saber y verlos como ellos ya se defienden con ellos Cuando se necesite ahí está el policía de turismo capacitado para que atienda cualquier tipo de situación que se le presenten a ellos Actualmente la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía tiene en uno de sus programas académicos la implementación de la lengua de señas colombiana para que cualquier uniformado pueda tener acceso y preparación en el tema Gracias por ver el video Gracias.